hora y media después, pero va a caer bueno, es que ahora, si te digo que estoy por parar un poco lo que es el progreso progreso, de bajo el puta progreso inicial del juego, normal y volver a pasarme los bosses de antes con este disparo, te veo yo que la mitad son mucho más fáciles ya vale, con el ataque se ve la inmortalidad bien usado inmortalidad esto oye, pues este jefe al final la habilidad secreta sería más útil en vez del ataque especial ser invulnerable en la parte final haría las cosas mucho más fáciles vale, pelotas pelotas por aquí pelotas por ahí, pelotas por allá tacatacata bien, y luego si te tiras donde no debes pues pierdes una vida a los tontos, vida que necesitas en la parte final bueno yo sin acordarme que venía un dorito aquí vale el juego es exigente la palabra es exigente este es un juego ok, no te regala nada ni lo pretende no puedo romper los misiles te doy una gran ayuda venga, ron, 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 venga y a ver por donde me sale aquí ahora el nada, vale 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 knockout, knockout knockout, toma ya cayó que placer de verdad que placer cuando lo consigues esto es como un Dark Souls te cargas un jefe y te sientes realizado sabes, o sea, da igual ya te puedes voy a iniciar la tercera un día un día que no, tanto no joder creo que es su vida cuando te pasas un jefe se nota que es mi luz